Música Bueno pues mis amigos Acá vamos ahorita hacia el mar Toda la tropa del SB Aquí va con Kimbich, Massini, Newton Ya van nuestras invitadas Ya está grabando Diana Ya está grabando Si ya estamos grabando Yo le dije Ella me dijo Yo le dije Pues no, Bacir Pues no, pues No me dijo nada Las otras Bueno amigos y amigas del canal El Salvador SB Y ahí teníamos las locuras de Massini Y las tibias Como me te reíes Aquí ahorita vengo formal No, 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 no me ve la corbata No, me quedamos con las chicas De las que nos han venido a visitar Desde el barrio de Santiago Dayana y Cristina Sí, Cristina Yo creo que Cristina Cristina debe ser alguraña Porque se me olvida el nombre de Cristina De ser alguraña Pero aquí andamos con Dayana y Cristina Nos han venido a visitar desde el barrio de Santiago Y estamos aquí en la playa de ahorita palmera Así es, estamos Ahorita vamos ¿Qué vamos, Newton? Creo que vamos a hacer un reto, ¿verdad, Quimus? Vamos a ver ¿Cómo la pasamos ahí en la orilla de la playa? Ajá, vamos a ir a ver A ver qué tal Patricia, Patricia, hola, Pati Hola Lista y preparada para la playa, ¿verdad? Estamos en la playa, pero vamos hacia el mar Sí, vamos a ir a la playa Andamos un chascuzón al mar ¿Chascuzón? ¿Puedes nadar, Pati? Un poquito ¿No te da miedo al mar? No, me encanta Te encanta el mar Sí, me fascina Eso, ya te has metido ya con así, o sea, a dar un paseo en lancha Ay, sí, pero fue terrible para mí ¿Por qué? ¿Por qué es terrible? Ay, porque así me mareé mucho Casi ¿Qué? ¿Te doy un vomito? Ay, sí Ya por poquito y me he quedado dentro del mar Uy, cuidado con los tiburones Lo que queremos ir a ver ahorita, a ver si todavía se levanta la bola Ya lo perdoné No es verdad, es tan alta ¿Por qué se levanta la suela? Sí, es verdad ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? ¿Por qué se levanta la suela? Dígale, dígale a nuestros amigos Dígale, dígale a los suscriptores ¿Por qué se levanta la suela? No, o sea No, solo solo me los quedo viendo y no las levantan Con eso va No, pues sí, con eso va, te dice Con todo lo que se les queda viendo y les mueve la sea Ahí vamos con toda la tropa del SB Aquí va Wendy Allá va Gisselita Maite de toditos hacia la Bueno, estamos acá en la playa de la Garita Palmera Específicamente en la Bocana Pero lo vamos a dirigir hacia el mar A la orilla del mar ¿Qué? ¿Qué? No, dice que no es el secreto ese De quedarse leyendo y levantar las cejas Si no, que se pone a cantar una canción ¿No? Si tú no la canta, ¿verdad? Sí, una que dice Dame, dame la obra Dame, dame la obra Una vez más No sé, ella pide Clama la ola Clama la ola Ahí estamos Wendy Hello Vamos a la playa Hello, vamos a la playa Chicas Vamos Se me pone mañana en carrera Unámonos porque unidos somos todos Eso En el desierto vamos ahorita En el desierto, dice Massini Aquí en la ciudad natal de Massini Hello Hello, how are you? Van con todo, chicas Uy, yo guardo ustedes Ustedes solas se quieren, se van quemando No, están acostumbrados Sí, verdad Ustedes, Dayana, parece que me dijo que practicaba el surf El surf, ¿cómo se llama? Surf ¿Cómo? Surf Surf Wow Entonces, puede nadar Se va a meter No, no trajo bikini Ropa de reposición no trajo, ¿verdad? Y usted, trajo ropa De reposición Sí A ver, le gusta el mar, ¿verdad? Eso ¿El qué? Va a amurrayar, dice No, yo no No, pero lo bueno que buscas, ¿verdad? Es bueno, yo he venido a amurrayar Amurrayar es Va a amurrayar aquí delante Va a amurrayar es que Despescar pescado, ¿verdad? ¿Cómo es? En el trasmayo Eso Ahí estamos Entonces, va Carlos Carlos Vamos, Carlos ¿Puedes nadar vos, Carlos? Más o menos Más o menos ¿Pero estás metido a la media reventazón? No Sí Ah Un buzo, vos, bicho Con todo Está caliente la arena Vamos, con todo Eso Con todo Usamos ¿Cuál es esa? La patrulla La patrulla El grupo El grupo Ahí me avisa si hay un bordo atrás, muchas veces Cuando ya estés abajo Cuando ya estés abajo Bordo, bordo Bordo Llegamos al mar Porque en el mar Eso La vida es más sabrosa Dicen los chicos del SB Aquí estamos Para todos los amigos allá Que nos van a ver Un saludo muy especial De parte de toda la tropa Del Salvador SB Acá Como se lo dije anteriormente Los andan visitando Desde Barra de Santiago Hay unas suscriptoras Que nos dijeron Queremos hacer un video Con ustedes chicos Y por supuesto Nosotros les decimos Claro que sí Bienvenidas Y bienvenidos Así que Si usted está dispuesto A hacer un video con nosotros Puede comunicarse Bien con Kimbis Newton Massini O su servidor por acá Detrás de cámara Con el chover Me puede buscar Como el chover Como el chovercito guardado En Facebook Y ahí me puede hacer Me puede hacer Este La Yo Me puede hacer Una invitación Y yo le doy Ahí Lujos y detalles Para que usted Se venga a pasar Un momento de diversión Nosotros pues Acá le ponemos Un reto Si usted quiere Ser Participe Participe De este Hermoso canal 100% salvadoreño Ahí está Isa Newton Poniendo El salvador SB Esto es Nuestro canal De youtube Así que Esperamos Que le gusten Nuestros videos Porque son 100% Salvadoreños Salvadoreños Y para todos Ustedes Mi gente linda Que nos ven En distintos países Saludos Hola Hola El salvador SB Me quedó bien El salvador SB Quedó bien No sé Aquí andamos grabando Ya estamos grabando Y seguí grabando Seguimos grabando Bueno pues Pueden observar También lo que es El mar Esa es la Digamos El mar Que tiene Parte del mar Que tiene La playa De Garita Polmera Y aquí andan Las chicas De Barro de Santiago También Ellas tienen Su propia playa De Barro de Santiago Pero en esta vez Andan de visita Y están acá En casa Háganse para allá Porque aquí Lo van a ver Ahí Ahí eso Vayan a la invitación A también A los chicos Verdad También Ahí Que se sigan Suscribiendo A nuestro canal Hago una invitación A todos los chicos Chicas Que se suscriban Al canal Para ver Este video Que hacen Aquí los amigos Eso Toda la El salvador SB Ahí es Tayana Tayanita Con la camisa De Marshmallow Que tal Pues como Se la está pasando Por aquí El ambiente El ambiente Totalmente hermoso ¿Verdad? Un chivo ¿Se ha divertido Con nosotros? ¿La verdad? No, díganle No, no, no ¡Ey, no! ¡Qué mal! No, sí, me ha divertido ¿Ha reído con nosotros Con Kimbich O con Mazzini O conmigo? ¿Verdad? Sí, así es Para que puedan Decirnos Que fecha Más o menos Quieren venir acá Y bueno Nosotros estamos a la disposición Nos recibimos con los brazos abiertos Esta es nuestra casa Esta es su casa Y pues Le tenemos retos Dinámica Penitencia Por si pierde Y nosotros Le esperamos Con todos los poderes Ahí estamos Ahí estamos Eso, Newton Bueno, pues así que Vamos a finalizar este video Vamos a seguir más en la rumba Como dicen acá en El Salvador Ahí estamos Con todos los poderes Dayana Aquí estamos con toda la trupa SV Momento de la selfie ¿Quién anda un teléfono? ¡Ey! ¡Ey! Por ahí anda Gisela y las niñas Jessica guardaba un tonto ahí Con el ojo Como dicen El ojo al Cristo Con las niñas En supervisión Y así pues Andan disfrutando Acá En esta hermosa playa Playa Garita Palmera En El Salvador Departamento de Aguachapán Municipio de San Francisco Menéndez ¡Gracias!